Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti Mi amo en un pispás le esturrarás, te sobra un genio para repartir San magia y vencerás por caso y dinamita junto de explotar Y ya verás que en casa está chupado solo la lámpara debe explotar ¿Quién te ama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial Te aconsejo nuestro pavo real, no hay un genio tan genial Si es mi sumetriz y un tipo servicial Me repita, mande, le oigo mal, no hay un genio tan genial Servicio cinco estrellas, comerás mejor que ya Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de pacoabá ¿Qué tal un shish kebab y frutas al final? Aquí el menú lo escribes tú, no hay un genio tan genial No, no, ya, ya, ya Has visto algo así Ahora prueba tú Ahora aprenderás Otro truco más Sí Te adoré, Lele, te has quedado más mal A tus problemas soy la solución Fui el primero de mi promoción Y soy un genio súper enrollado Lo que tú mandes se hará Te sirvo a ti, susúrame, te escucho Suéltalo Sé que la lista es más de un millón Tú frótame y solo dímelo Mi amor y mi señor ¿Qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí ¿Qué tal, mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial No hay un genio tan genial No hay un genio tan genial ¡Gracias! ¡Gracias! No hay un genio tan genial